El líder pesquero de la cooperativa de San Román se quejó por el presunto mal servicio que brinda el Instituto Mexicano del Seguro Social. Indicó que en días pasados llegó a la clínica del IMSS porque su padre, quien también es líder pesquero, resultó contagiado de COVID-19. Relató que luego de permanecer por horas en espera de que atiendan a su papá, tuvo que retirarse debido a que le dijeron que no lo podían recibir. La tristeza ver esta situación que está pasando aquí en los estados de Campeche. El día 21 mi papá se puso mal porque se le bajó su oxigenación hasta 70 y tuve que, he querido, necesitaba hospitalización para poner el oxígeno. Después de traer a mi papá del Tingo abajo y todas las cosas, más de ocho horas. Por último me dijo el Seguro Social, porque él es de Derecho Ambiente en el Seguro Social. Que no me lo podían recibir porque no había equipo para recibir al paciente.